Bueno, un combate rapidito contra un Japo. Los Japos son los reyes de la pista en este juego y dan mucho miedito porque a veces hacen ciertas tácticas y estrategias desconocidas para los europeos que te destrozan el equipo sin mucha dificultad. Y más cuando es un japonés con un Garchon, pero en este caso se enfrenta contra mi Garchon que está equipado con cinta Focus. Y el suyo no. Y ya está. O sea, el mío sí, el suyo no. Y por eso el mío gana. Bueno, aquí ya sabía yo que iba a pasar. Venga, Sombra Bill. Era obvio que iba a hacer Sombra Bill, un ataque de prioridad. Si no, lo atacaría yo primero, que ha sido más rápido, pero bueno. No pasa nada, Garchon ha cumplido. Así que saco a la estrella de mi equipo. Por todos conocidos. O sea, es conocido por absolutamente toda la gente que ve mis vídeos. Es decir, por dos personas. Aquí sé que no sirve de nada, pero bueno. Cambio táctico. Venga. Escudo real. No pasa nada. No pasa nada. Lanza llamas. Se está protegiendo, pero este turno no te vas a poder proteger. Eso es, pan parado y hambre para mañana. Y aquí viene lo que me defraudó. Dije, joder, un TogX. Este me va a dar guerra. Por suerte tengo a Lapras. Dije, voy a seguir con Charizard. Voy a debilitar. Lanza llamas. Y me lo cargué de un golpe. Le sobreestimé. Ya que se me acaba el combate. Adiós.